El objetivo principal de la creación de la ciclovía en la carretera San Miguel Octo Pancelaya es conservar la integridad de los ciclistas que la utilizan, sin embargo este objetivo está en riesgo ya que a lo largo de dicha vía nos encontraremos numerosos y prolongados charlos que imposibilitan su libre tránsito, esto ha provocado que varios ciclistas se salgan de esta vía utilizando el lluvial exponiendo su vida y la de los automovilistas, otro problema serio que presenta esta realidad es que desde su creación el gobierno del estado le ha dado un mantenimiento insuficiente provocando así este tipo de encharcamientos ya que como podemos ver las bocas de drenado de la carretera son insuficientes y se encuentran en mal estado, amigo automovilista se consiente de esta situación y maneja con mayor precaución. Gracias por ver el video.